¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de 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 la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de 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 la Fiscalía? Viviana Duarte La asunción es Ella tiene el expediente Ahora que Hace 20 minutos Llegó a su mano el expediente El lunes vamos a hablar con ella Para verle el tema de plantear el incidente De su procedimiento definitivo Dependiendo como reacciona Si es necesario Le llamamos Si no Sacamos no más Pero hasta el momento no usamos Ningún cartucho todavía Bueno, ya está, hecho Entonces yo le puedo decir a ellos Que en 15 días No, que ya pasamos Dimos el primer paso Que ya le sacamos la fiscala Y que ya le pasamos a otra fiscala Ya está confirmado Ya está Uy, a ver, yo te llamo más tarde por ahí Te envío una correspondencia Ya está No, pero vamos a encontrarnos Ya está Listo Qué increíble Le dice Bueno, ya El primer paso se logró Le sacamos a la fiscala Y nos confirmamos una hora nueva Se llama Viviana Duarte Hace 20 minutos Tiene la carpeta Yo me voy a presentarle el incidente Y voy a ver cómo reacciona Ellos operan como los abogados De la parte que le interesa Por ejemplo No como miembro del jurado Enjuiciamiento magistrado Incluyen fiscales, jueces Así directamente Y necesitaban, digamos Solucionar rápido el tema Porque ya soltó algo el paciente Entonces tenían que hacerse con eso ¿Verdad? Ya le dieron Ya le pagaron a la gente Enjuiciamiento Le entregaron plata En su cuenta Donde sea Porque ya recordemos que Raúl Fernández Y Carmelo Caballero Hablaban de una cuenta corriente En el banco Donde se deposita la plata Sí Acordate Y le dice Voy a presentar el incidente El pedido sobreseguimiento Y depende de cómo reacciona Veo si le llamo o no Si le llamamos o no Dale, avisa 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 Si hace falta Y si reacciona como a ellos no le gusta Le llaman O directamente le barren Y lo que hicimos en la fiscal anterior Le barrieron Bueno, hay una continuación De este audio Que tiene un poco sentido En el mismo caso De la fiscalía Esta Viviana Duarte Este El último audio Creo que ya se emitió De hecho esta mañana También a través de Cardinal Y hablan del mismo Es una continuación Más o menos Hablan con otra persona En el mismo caso Viviana Duarte Y hablan de Una plata que se van a repartir Entre tres personas Pero hablamos de Cinco millones de guaraníes O sea Migajas Estamos hablando del caso De billones Como en la anterior Es que cinco millones de guaraníes Como una propina Que se reparten otra vez Entre tres Y ese es el precio Que tiene nuestra justicia Y habrán agregado mal Fue un poco Antonio se agregó mal Algo Yo creo que tenemos Y yo voy a estar acá En el centro Como vos Que ya venimos acá Vamos a hacer ese tema juntos Yo no voy a poder Te puedo enviar Con un secretario ¿Entendés? Bueno Pues yo quería nomás Que vos veas que se va Uno allá Bueno No pero a la fin de A la fin de raúl Que pido A esta altura Pido Bueno Vamos Y me vas a enviar entonces Sí, sí, sí Dale Listo Pero En guaraníes Mándame en oro Dos millones de horas Niña Qué terrible Directamente por teléfono Mándame como quieran Oro Oro Te quedé en dólares Que no Mándame con un secretario Pero es una coima Lo que está pagando A Raúl Fernández Yo no sé Cómo la fiscalía No le está imputando No le está investigando